Huawei nos presenta un nuevo integrante de la familia, el Y9S, un teléfono que quizá no lo esperabas ya que es muy parecido a su hermano pequeño el Huawei Y9 Prime, sin embargo este teléfono tuvo muy buen recibimiento principalmente por la novedad de tener una cámara retráctil, por lo que esta es una nueva versión con todos los aspectos que le hacía falta, comencemos a hablar del diseño el cual es un poco parecido a la versión pasada y en un color único nombrado piedra de luna que lo vuelve bastante atractivo y para ser honesto es de los mejores diseños que encontramos hasta el momento, tenemos un detalle muy importante, encontramos materiales de construcción en cristal por lo que te da una muy buena sensación en la mano, sus dimensiones son de 163,1 x 77,2 x 8,8 milímetros y un peso de 206 gramos, nada mal, por la parte trasera tenemos la cámara triple y también el logo de la marca resaltando así su limpio y amativo diseño, el lector está ubicado a un costado del teléfono, posición que ya habíamos visto en el Nova 5T y que personalmente me gustó mucho, en esta versión también no contamos con desbloqueo facial y al que tener una cámara retráctil el mecanismo no lo permite, por su parte la pantalla ultra full view de 6,59 pulgadas cuenta con 91% de proporción de pantalla, entrega un horizonte ultra amplio sin notch con 391 píxeles por pulgada, mi experiencia ha sido bastante buena, realmente estos formatos de pantalla te permiten tener una mejor experiencia multimedia, además de mostrar colores y ángulos de visión bastante buenos, ahora en la parte interna encontramos un procesador Kirin 710F octa-core acompañado de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, expandibles hasta 512 GB, en el software corre con el MIUI 9.1 basado en Android 9P y si, este se incluye los servicios de Google, el rendimiento en líneas generales es correcto, quizá muchos no estén convencidos con el procesador que tiene, sin embargo déjame decirte que quedé muy sorprendido ya que en juegos pesados y aplicaciones del día a día podrás utilizarlas con una experiencia digna de un gama media, por supuesto no te esperes el rendimiento de un gama alta, pero si en conjunto te dará una buena respuesta. Frente a la autonomía cuenta con 4000 mAh, la batería es bastante buena como ya la habíamos encontrado en el Huawei Y9 Prime, esta te permitirá tener una experiencia del todo el día sin ningún problema, además de que también obviamente tiene carga rápida. Por el apartado fotográfico encontramos tres cámaras, que se conforman con un sensor principal de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles con una apertura de 2.4, con un campo de visión de 120 grados y un último sensor de profundidad de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4 para el efecto bokeh. Todos estos nos darán resultados correctos, no te esperes las mejores fotos, sin embargo por la gama para la cual va dirigida está muy bien. Es cierto que se ve una mejora ante la versión pasada, pero no es nada que sobresalga. El detalle y colores están equilibrados con inteligencia artificial para diferentes situaciones. En la noche como no podía ser de otra manera por parte de Huawei, cuenta con un modo nocturno que no está nada mal. En la grabación tenemos hasta 1080 a 60 cuadros y realmente los mismos comentarios que en la fotografía. Por la parte frontal volvemos a ver la cámara pop-up que vimos en el Prime, como ya lo comentamos. Dispone de un único sensor de 16 megapíxeles con una apertura de 2.2. Me ha gustado mucho esta cámara para redes sociales, no te esperes grandes detalles pero cumple muy bien. La inteligencia artificial nos ayudará a regular todos los valores dependiendo de la situación para darte una mejor calidad. Y bien, en líneas generales estamos ante una muy buena apuesta en la gama media. Su precio es de nada más y nada menos que de $6,999 pesos mexicanos. Un costo nada mal por todas sus características. Realmente el diseño fue de lo que más me gustó de este teléfono. Sus 6 GB de memoria RAM se notan en el día a día, pero en la cámara no te esperes demasiado. Y pues nada amigos, aquí hemos llegado ya con este análisis. Si realmente estás buscando un teléfono equilibrado, accesible, esta es una muy buena opción. Y déjame decirte que cuando lo veas te vas a enamorar. Tiene un diseño precioso, realmente lo súper recomiendo. Así que bueno, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, por ahí estaré compartiendo historias para que veas cómo se comporta la cámara ya en redes sociales. Y por supuesto, si tienes algún comentario no olvides dejármelo aquí abajito. Esto ha sido todo por mi parte, yo me despido. Hasta luego.